Este es el ciclo de vida ya con unos dibujitos más claros, a ver si se ve, voy a empezar con este que es el espermatozoide, ¿dónde se formó el espermatozoide? No, son anterozoides, pero se formó en los anteridios, aquí están, y los óvulos, en los anterogonios, aquí está el gametofito femenino, ¿no? Pues en la parte apical, en una lateral, aquí están los anterozoides y fecundan, ¿qué número cromosómico estamos hablando aquí? N, aquí está N, 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 hasta que se fecunda, se vuelve el cigoto y del cigoto se vuelve embrión, y luego del embrión empieza por reír, está muy parecido al mío, viene la rayita, ¿cómo se llama esto? La Z, y la Z arriba se va a formar la cápsula, pero ya vieron que tiene una calitra, esto se conoce como calitra, pero esta calitra, curiosamente si pudiéramos verle su número cromosómico, este es 2N y la calitra es N, ¿por qué es N? ¿alguien me puede decir? Porque usted es cerca, porque el gorrito ese, peludito o pelitos, es N y este es 2N, ¿por qué? Pues porque es el arquegonio que lo arrancó y se lo llevó el gorro, y ese le sirve para seguir madurando y mantener la humedad, no es nada más que que lo arrancó el arquegonio y se lo lleva como copia, y esa copia tiene agua de humedad, hace un microambiente para que maduren las esforas, ¿cómo van a madurar las esforas? A la vermeiosis, ¿no? Hay meiosis que maduran las esforas, ¿sale? Entonces...